Los cambios que transforman nuestra vida cotidiana y nuestra relación con la tecnología se aceleran cada vez más, así como su impacto en los procesos educativos. Por ello, desde el Grupo TEP queremos abordar un tema que cada vez se adentra más en nuestra cotidianidad, la ciencia de datos. Esta es la primera entrevista a profesionales colombianos para quienes esta área es su diario vivir y su proyecto de vida. Rappi, el mejor invento colombiano después del bocadillo, que nació de abajo como tienda de barrio. Empezamos con una tiendita de barrio de 500 productos, después le metimos restaurantes, después le metimos supermercados y Rappi poco a poco se fue convirtiendo como en el centro comercial de la ciudad en tu bolsillo. Con 30 millones de clientes, operaciones en Brasil y México y una valoración de 10 mil millones de dólares, es el banco digital más grande del mundo. Hoy tendremos a Alejandro Andrade, un egresado de un colegio del Grupo TEP, el Gimnasio Moderno, quien luego de su paso por la Universidad de los Andes en estudios de economía, migró sus esfuerzos como analista y programador de modelos matemáticos y financieros que lo llevaron a desempeñarse como científico de datos en el muy conocido unicornio colombiano Rappi y el también novedoso banco digital, NewBank. Queremos compartir con ustedes su experiencia y así abrir este universo de posibilidades para la educación. Bienvenidos. Ok, muy buenas tardes, días, noches. En este momento los que están conectados en esta transmisión o vamos a tenerla por diferido del Grupo TEP y de los estudiantes del Gimnasio Campestre en general. Hoy tenemos un invitado súper chévere con el que vamos a conversar un rato acerca del tema de ciencia de datos. Las ciencias de datos que se han venido posicionando de una forma absolutamente exponencial en todos los mercados, industrias y sentidos y cotidianidades en las que podemos ver la inteligencia artificial, el machine learning, deep learning y un montón de conceptos conjugados con el manejo y gestión de datos. Nos acompaña hoy Alejandro Andrade. Alejandro nos va a contar y vamos a aprovechar un poquito del tiempo que él nos va a regalar hoy acerca de su experiencia como científico de datos. ¿Cómo terminó él como científico de datos? ¿Quién es él? Que nos cuente un poquito. Alejandro, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Carlos por la invitación. Ah, bueno, no, ni más faltaba. Alejo, yo me di a la tarea de empezar a buscar colombianos destacados en ciencias de datos y LinkedIn se ha vuelto una herramienta fabulosa para contactar rápidamente, directamente a quien quiera uno, ¿no? Entonces uno se sorprende cómo se puede crear relaciones supremamente rápido. Alejandro, pues me gustaría primero que tú nos contaras de cómo fue tu formación, de dónde eres, quién es Alejandro Andrade actualmente y de dónde empezaste, cómo arrancaste tú el camino hacia ciencias de datos. Ok, pues nada, yo me grabé desde el gimnasio moderno en 2011 y yo siento que desde que me grabé tenía como una visión muy grande de quiero trabajar en algo que se llama finanzas cuantitativas, que es muy popular por cómo usar métodos matemáticos aplicados en finanzas a derivados y objetos financieros como súper exóticos. Y la verdad yo pensé que economía era como el camino para llegar ahí. Era un poco un pensamiento errado de los estudios matemáticas, hubiera sido como mucho más acertado, pero bueno, por ahí me fui cuando me gradué del colegio y empecé la universidad. En general comienzo era como economía, es muy teórico, pero uno ve mucha matemática y digamos que un poco mucha matemática medianamente aplicada, tal vez sería como aplicada a cómo modelar problemas económicos en general. Ve uno mucha econometría, estadística y siento que un poco mis ganas de trabajar en finanzas cuantitativas me llevó más por este lado de, digamos que economía matemática, cosas mucho más técnicas que historia o pensamiento económico, cosas así. Y pues fue eso y al final de mi carrera como que me especialicé mucho más en lo que era econometría, análisis de series de tiempo y aprendí a programar con mi cuenta. Y de ahí conseguí un trabajo en una empresa de consultoría realmente chiquita acá en Bogotá, pero eran dos profesores de los Andes, dos tenían doctorado, uno de ellos los tenía en matemática financiera y yo creo que fue como realmente lo que me llevó a este mundo y me apasionó. Nosotros allá hacíamos mucho modelo súper matemático y era como un poco como ellos piensan, lo que quieren hacer es cómo hacemos lo más sofisticado que podamos cuando tenemos un cliente, no importa si nos vamos a gastar seis meses, hagamos la matemática más compleja que podamos, que sea aplicado, pues qué resultados, porque al final pasa la consultoría y yo estoy en los resultados que sea en la práctica, pero no están enfocados en cómo hacemos algo rápido y ya tenemos un esquema para solucionar X, Y problema, no es como leí este paper y por qué no intentamos esto o no soy un amigo me contó tal vaina, pero otra vez como muy cuantitativo y yo siento que eso fue como, es donde yo gané mi experiencia de cómo aplicar matemática en la práctica, porque un poco mucho lo que no en la universidad es como la fórmula, como no hacer optimización y demás, pero de ahí a programarlo, a entender cómo funciona el algoritmo, va mucho más allá, es algo que yo no tuve, pero ya cuando uno llega y dice, ah, es que leí este paper y quiero hacer tal modificación para que se ajuste a esta industria o que se ajuste para el mercado colombiano, entonces eso no se encuentra el juego en ninguna parte y más que me toca es un poco romperse la cabeza y darle a darle hasta que solucione el problema, digamos en papel, la matemática y después lo programa y ese fue un poco como mi recorrido a lo que yo llamo como ciencias cuantitativas aplicadas o tal vez matemática aplicada. Y Alejandro, cuando, perdóname, cuando arrancaste ese proceso, hay dos cosas ahí, fue muy complicado empezar con el tema de programación y como en qué lenguaje arrancaste. A mí no me parece tan complicado, la verdad, solo lleva su tiempo como coger un poco la lógica porque uno no piensa como programa, la verdad, yo aprendí a programar NR, que es muy popular entre estadísticos, básicamente hoy por hoy también es popular en Machine Learning como académicos, es un lenguaje basado, pues está todo escrito en un juego, fuente comence en Más y demás, lo mantiene una universidad en Suiza, pero sí es como muy enfocado en estadística, en probabilidad y en matemáticas. Difícil, no sé, yo creo que no, pero lo que pasa es que digamos que soy un poco, por decirlo así, entonces estudió, me gusta, aprendí, cogí varios libros, yo siento que el tema para cogerle el gusto es, yo quiero aprender a hacer tal cosa, Entonces, cogí un libro de análisis de series de tiempo y tenía algún, pues, uno que leí tenía el código fuente, entonces, empezar a programarlo uno por su fuente y ya. También para mi tesis de pregrado en la universidad, cogí un paper ahí y no existía el código en ninguna parte, entonces, me tocó programarlo desde cero y es un poco así. Yo siento que hoy por hoy, yo creo que programar tal vez es un poco un mito, pero a mí no me parece difícil, es solo aprender desde cero y recursos en internet hay muchísimos, me parece mucho más difícil, no sé, como aprender matemática o física. Si no hay tanto, no es tan popular, hoy por hoy, programar es solo si uno tiene ganas y ya. Claro, la lógica ahí de la implementación, de pronto, de estructuras sobre el manejo de datos, creo yo que te ayudó a ver la practicidad de, bueno, ¿para qué aprendo R? Porque lo necesito, ¿cierto? Y necesito empezar a hacer eficientes algunos procesos que tú como economista después empezaste a conectar, ¿verdad? Y hay muchas cosas que en matemáticas, yo pienso que por ahí está como un matemático súper teórico que resuelve todo en lápiz y papel y súper polaro y demás, pero todo lo que es interesante, lo que yo veo interesante ahorita en matemáticas, no tiene solución trivial. Sí, entonces uno tiene que, o sea, tiene que ir a un computador y tiene que programarlo y tiene que hacer cualquiera para solucionar el problema. Y entonces muchas de las cosas que me llamaban la atención, entonces me gusta mucho cómo hacer este tiempo, cuánto va a ser, por decir algo, el precio de una acción en seis meses o cuánto va a ser el PIB en un año. Y pues nosotros tenemos los datos históricos y para eso hay una teoría muy grande que usan los economistas y nada, eso toca aprender a programar, eso no se puede hacer a malo. Entonces es más como las ganas de, hay algo que me gusta, tengo que aprender a programar, es la herramienta como para seguir desarrollándome en esa área, pues nada, aprendamos. Y yo siento que al comienzo yo pensaba como, o sea, yo no decía como, es que me gusta programar, me gusta esa serie y como lo que logro conseguir programando. Porque por ahí sí me gusta, puedo pasar todo el día programando sin problema, pero ese fue como más mi entrada en el mundo de programación. Quiero hacer tal cosa, no lo puedo hacer a mano, pues tengo que aprender a programar. Bien, Alejo, y cuando estuviste ya un tiempo de analista y ya digamos que hiciste como la conexión ya plena de lo que podías sacar de provecho y hacer pronósticos y demás en términos de manejo de datos, ¿cómo fue el salto después de pasar a Rappi? Rappi es una experiencia que también trae otras características un poco también interesantes en innovación, en tantas cosas que uno ve que se conjugan a través de una aplicación y servicio al cliente como Rappi que se creció tanto. Ah, fue bien duro, la verdad, la transición conmigo, nosotros, en donde trabajaba antes, era muy enfocado en la matemática, algo a ser muy complicado, pero no trabajábamos con millones de datos como trabajábamos en Rappi, sí. Cuando pasé ahí, yo creo que fue un poco, de pronto el otro rato, como mucho más teórico, Rappi fue muchísimo más aplicado, ahí sí fue como realmente lo que llaman Big Data y aprender a trabajar con millones de datos. Cuando yo entré a mí me parece que Rappi todavía no la tenía todo perfecto, como que todavía estaba creciendo mucho en esa área y digamos, método para aprender a programar en otros lenguajes, a trabajar con bases de datos y a pensar en soluciones mucho más simples, más rápidas, tal vez no lo mejor, no es, ahí yo creo que la forma de pensar era opuesto, no era como hago el mejor modelo, sino como hago algo que sea mejor a lo que hay ahorita y lo pueda tener en cinco días, sí, como aprovecho los datos, pero como aprovecho los datos de forma eficiente, porque yo puedo tener, no sé, millones, miles de millones de datos para entrenar un modelo, sí, eso teóricamente buenísimo, si yo tengo muchos datos, la teoría, o lo que se piensa es que tengo muchos datos, voy a tener un mejor modelo, porque él va a poder aprender mejor, lo cual es que yo tengo muchos datos, yo voy a necesitar un mega computador que me vale, no sé, miles de dólares, solo la hora por usar y que, no sé, digamos, nosotros no teníamos acceso a esa Rappi, entonces fue más, yo siento, cómo trabajar con datos, pero cómo trabajar con datos de forma asiciente, entonces, sí, tal vez lo primero que voy a pensar es que tengo un montón de datos, voy a usarlos todos, ahí tocó a pensar, es cómo reduzco la cantidad de datos que tengo para poder entrar al modelo con el computador que tengo, porque si no, no voy a tener ningún resultado, porque si no, se va a morar en entrenar, no sé, dos días, tres días, tengo que ver si va a funcionar, se va a morar muchísimo en funcionar en tiempo real con la aplicación, entonces fue, digamos, muy complicado, porque ahí fue donde yo realmente como que aprendí a diferenciar lo que es realmente la teoría y cómo es la práctica y qué es lo que genera realmente, cómo agrega valor, entonces yo me enfocaba mucho en cómo funciona el algoritmo, cómo es la matemática por atrás, cómo hago para entrenarlo y un problema muy grande que hoy por hoy, no solo donde trabajo, sino creo que se habla mucho, es cómo hago que ese algoritmo, ese modelo que digamos toma una decisión, interactúe con una aplicación en tiempo real, ahí tengo un ejemplo, por ejemplo, en Rappi del último equipo donde yo trabajé, nosotros hacíamos el modelo que dice cuánto se va a morar una a otra, y el modelo no era una súper red neuronal, súper profundidad, más por más datos que tuviéramos, porque cada vez que tú entras a la aplicación, nosotros tenemos que decir para mil restaurantes, para una persona, cuánto se va a morar, es como el tiempo de ese pedido estimado, pero eso no lo hace una persona, para mi restaurante no lo hacen miles de personas, todas en paralelo al tiempo, y el mundo tiene que responder pues en tiempo real para que la aplicación funcione, y son este tipo de problemas de cómo llegó el modelo a la práctica, lo que se llama como un escriptor, puedo tener mi computador, lo puedo borrar todos los resultados, pero cómo hago que cuando alguien quiera interactuar con él, funcione, cómo lo mantengo, porque un poco lo que dicen en el área de programaciones, como Machine Learning, más o menos escribe código por su cuenta, si nosotros no entendemos bien cómo él está tomando la decisión de, no sé, el tío se haga estar 25 minutos, 30 minutos, o sea, nos le pasamos un montón de datos, que él está entrenándose con datos históricos, que está entendiendo más o menos cómo funciona, pero yo no te puedo decir, es que la regla para decir 20 o 25 minutos es XYZ, entonces es como que el código se está creando por su cuenta, y mantener eso es muy difícil, porque llegan casos de esquina, tipo no sé, para esta orden dimos 60 minutos, y por qué si la orden se demoró de 10 o 20, cosas que en código tradicional, pues como son reglas con el programa claras, es mucho más evidente, y lo que hace eso es que mantener los modelos es mucho más costoso, y necesitan mucha más gente para atenderlos y que esté funcionando bien. A eso quería preguntarte un poco acerca de la dinámica en equipos de trabajo, porque muchas veces el imaginario detrás de la construcción de una solución en Machine Learning puede estar pensada que, ah, no, necesitamos un solo genio acá, solucionando y construyendo el algoritmo, y que sepa muchísimo, y realmente esto es mucho más grande, ¿no? De pronto en Rappi por el ritmo, el ritmo y la aceleración de crecimiento que esto llevaba, tu experiencia llegó ahí hasta el 2021, es muy reciente también, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo era la interacción de tu equipo de trabajo, si estabas tú solo, había más gente, ¿cómo era eso? Bueno, yo creo que hoy por hoy es algo que en la industria todavía no hay como un estándar claro, en Rappi era un poco como, yo lo llamo como el todero de Machine Learning, entonces yo era la persona que sabía cómo usar los datos, dónde estaba, cómo armo toda la base de datos que están, los datos los llamamos como roles, ningún procesamiento como tal cual lo que está llegando de la aplicación, como los vuelvo, features que puedo usar en el modelo, porque a mí no me sirve como la orden en tal día, llegó a tal hora, me gustaría saber, no sé, la distancia, cuánto se demoró el Rappi Tender, cuánto fue el tiempo que se demoró en preparar el restaurante, la comida y demás, entonces parte de eso es cómo trabajo datos, cómo hago features que el modelo va a aprender, sí, eso más o menos lo llamaría, no sé, como un ingeniero de datos, sí, como un data engineer más o menos, pero de ahí pasaría como a lo que es el cientista de datos, que sería el que hace el modelo, después ahí al ingeniero de Machine Learning, tal vez al ingeniero de sistemas, que es como el que lo pone en producción, eso no funciona en la práctica porque, no sé, como el cientista de datos es el que sabe cuáles son las features que necesita, qué es lo que tiene que hacer, tal vez cómo procesarlos y demás, entonces en Rappi yo he terminado mucho metido en cómo saco los datos, de dónde están, cómo automatizó el proceso de sacarlos, que las features, cómo hago, entonces también era el que entrenar el modelo, porque si hay las features y soy cientista de datos, pues soy el que voy a entrenar el modelo y hasta ahí todo bien, de ahí es como el modelo funciona con la aplicación y bueno, eso digamos que yo también lo hacía, solo que, a ver, cómo decirlo, o sea, es más como, otra vez, era un poco el todo, yo aprendí a hacer todo el proceso de acumular un modelo de Machine Learning desde cero a la práctica, tal vez el punto que quiero hacer es, hay muchas otras empresas que no funcionan así, hoy por hoy yo trabajo en Nubank y yo estoy mucho más enfocado en cómo hacemos que el modelo funcione con la aplicación, en producción que llamamos, y hay una gente que está mucho más dedicada a entrenar el modelo, pero yo eso lo he visto, pues, no sé, como en todas las empresas tiene una solución diferente, la verdad, no hay nada súper estándar, tal vez respondió como la idea del equipo y con qué tipo de gente trabajaba y demás, siempre como ingenieros de sistemas ahí metidos, porque ellos son los que entienden mucho mejor cómo interactuar con la aplicación, otra vez, yo, digamos, yo soy economista, o sea, yo he aprendido muchas cosas de programación como desarrollo por la necesidad de mi trabajo, pero pues yo no soy ni cerca un experto de eso, entonces siempre el ingeniero, pues, está ahí y ayuda mucho y, digamos, yo soy el encargado del modelo, pero hay muchas cosas de cómo ponerlo en la aplicación que llegue, no sé si uno hace la predicción de cuánto tiempo se demora, yo tengo un número por ahí atrás en un computador, por decirlo así, por eso tiene que llegar a la aplicación, entonces ahí están los ingenieros que hacen la parte visual y demás, y pues mucho cientista todo ahí metido que hacía mucho, la verdad, en Rappi. No sé si fue claro. Sí, sí, sí. O sea, en Rappi fue como también, por lo que veo, como entrar a un campo de batalla muy agitado, ¿cierto? Sí. Como que un ritmo muy acelerado y estar solucionando problemas del modelo que fueran muy rápidos, ¿no? Como está, puedes pensarte un modelo que sea lo más eficiente en esa gestión, pero pues si te vas a tardar tres meses, como que no nos sirve, necesitamos decir eso, pero para antier. Sí, y ahí lo que persigo un poco el énfasis de lo que era mucho es, ok, yo puedo hacer un modelo, hacer un modelo sencillo, es muy fácil, o sea, ya todo está programado, entonces yo puse a, no sé, Python y por hoy, súper popular, por crear un modelo en el modelo como tal, no sé, en uno o dos días, sí, pero lo que está por detrás es que lleva mucho tiempo, es de dónde sacan los datos y cómo los procesos, cómo lo automatizo, porque hacerlo una vez está bien, pero en Rappi, digamos, lo tenemos que hacer para nueve países, eso tenía que ser hecho continuamente, entonces eso nos sirve que sea como un Excel hay manual, se toca automatizarlo básicamente, entonces va mucho más, es eso, es cómo procesamos los datos, el entrenamiento, al fin de cuentas, yo siento que eso, como que en general, para lo que hacíamos en Rappi, para lo que hacen las empresas de América Latina, solo usamos lo que ya está hecho en otras partes, como algoritmos, pues, que ya se sabe que funcionan bien, pero no es como súper revolucionario, usamos visión computacional o cosas así, porque es muy caro, mucho, mucho, no hay muchos expertos que sepan de eso, entonces está bien, ya tenemos una solución que funciona muy bien, es solo automatizarla, que los datos estén bien, yo creo que súper, súper importante es cómo automatizamos el pipeline de datos, que lleguen al modelo y que sean, como siempre, limpios, cosas así, muy locas que nos han pasado, digamos, donde trabajo ahorita los proveedores de crédito, no sé, de la nave que está a mandar cero en el score crediticio para todo el mundo, eso le va a destinar el modelo que todos son pésimos, solo que el proveedor está mal, ¿cómo hacemos para evitar que eso haga que tomamos decisiones cerradas? Machine Learning, o sea, yo siento que en la práctica va mucho más a cómo hacemos un algoritmo que funcione bien, que automatice el proceso que estamos haciendo y cómo hacemos que él sea muy estable, que sea muy robusto a, pues, cosas que pasan en el entorno, que pasan normales, al fin y al cabo, el código lo programa a personas y eso tiene errores. Claro, y eso se tiene a los cambios que toque hacer para después, a futuro, mejorarle el desempeño de esa primera solución que sacaste. Sí, entonces, digamos, en Nuwank hay, digamos, que hay un equipo de data science que está como enfocado. Pero, ¿qué es Nuwank? Porque rápido, eso es fácil, si todo el mundo lo dice. Pero Nuwank no tanto. Danos un contexto de Nuwank. Nuwank es un banco digital, pero es un banco que tiene todos los servicios básicos y un banco normal. Una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un préstamo. Ellos no tienen como locales físicos, no tienen cajeros propios. Digamos que todo eso es outsource y no quiere ser excepción cliente. Eso es todo por la aplicación, por chat, por llamada. Y ellos están muy enfocados en, literal, cómo hacer un banco digital. En Brasil son súper grandes, no sé, algo así como 40, 50 millones de usuarios en Brasil. Una población de 200 millones de personas, pues es un montón. Porque ofrecen servicios, digamos que muy buenos. Y en Brasil no existe el cuento auto gratis, tarjeta de crédito en tiempo de manejo y la aplicación muy interactiva. Y yo creo que, un poco lo que me llama mucho atención, es que es una empresa muy enfocada en datos, en data science, en programación. Y ellos tienen como todo, nos llaman como las decisiones de negocio, tienen un modelo de machine learning por atrás. Entonces, que puede ser una decisión de negocio que ellos hacen, a quien le da una tarjeta de crédito. Si usted va a ser una buena persona, me va a pagar, no va a defaultear en sus deudas o no. Entonces, yo he sido cuánta plata le voy a dar. Aparte de decir cuánta plata le voy a dar, cuánto le voy a dar. Le voy a dar mil reales, diez mil reales. Eso depende cuánto va a gastar, pero también cuánto es la capacidad de pago de ellos. Eso es, digamos, el equipo donde yo trajo, pero para servicio al cliente. Entonces, tienen lo que es muy popular, no sé, como un chatbot que nos llega y hace una pregunta inicial y le responde un robot automatizado. Y de pronto hay guía, como con qué tipo de atención al cliente, a quién se lo tengo que pasar, a quién no. Sí, no sé, en mercadeo, como ellos, cuando se expande, en qué tipo de publicidad hacer, que digamos promoción hacer, para qué cliente le voy a dar como unos beneficios y demás. Entonces, está guía por datos que al fin y al cabo tienen, haciendo un modelo que me traduce millones de datos en una decisión que voy a usar para hacer el cliente. ¿Y tú estás en todas esas áreas de mercado o solamente en la predicción financiera? Yo solo estoy en la parte a quien le damos tarjeta de crédito, a quien no. Entonces, tú entras a la aplicación y dices que es una tarjeta de crédito y ahí eso baila, hace lo que se llama un request a el modelo que nosotros tenemos. Y él dice, no sé, él tiene una probabilidad de 5% a hacer reporte. Hay una política de negocio que dice, si es menor a X por ciento, le damos una tarjeta de crédito. Si le damos una tarjeta de crédito, ¿qué cupo le vamos a dar? Vamos a dar mil reales, vamos a dar mil reales. Entonces, ahí otra vez hace un vuelo y hace una flexión. Entonces, te damos una tarjeta de crédito por mil reales. O no te vamos a dar una tarjeta de crédito. Ese es en el equipo en el que yo trabajo, pero el equipo Nubank creo que tiene algo así como 150 personas que trabajan en Machine Learning. Claro, y en diferentes equipos. Sí, es el que dice, si tú va a incrementar el crédito, si voy a dar un sitio, voy a dar un préstamo, el marketing, tenemos un montón de gente para atención al cliente, es súper útil porque atención al cliente es súper caro y muchas de las soluciones, mucha gente llega y pregunta lo mismo. Y es como automatizo la respuesta, como hago que alguien escriba, hacemos análisis de texto, él quiere preguntar, no sé, cuándo me llega la tarjeta de crédito, cómo la pido. Eso ya está. Entonces, ahí también hay un montón de gente. Tengo entendido que a los científicos de datos también se les advierte mucho cuando entran a trabajar a un lado, también en espacios como estos, cuidar la información que dan, porque hay información que claramente no puede dan, porque manejan información muy importante, muy confidencial. Así como procesos muy internos que necesitan tener un grado de confidencialidad dentro de cada compañía. Sin meterte en problemas y jugando ahí con la línea de obviamente lo que nos pudieras contar, qué tanta información, por ejemplo, o qué tipos de datos lo perfilan a uno para las predicciones. Sí, digamos que ya que tú estás en ese campo de análisis de clientes, ¿cierto? De los análisis de clientes uno puede obtener un montón de datos y qué tipos de datos ayudan a hacer esos pronósticos y esas predicciones sobre los cuales un banco toma decisiones de aprobación o declinación de servicios. Bueno, hay un poco la respuesta genérica. Nosotros usamos un montón de euros de crédito que ellos tienen scores de todo tipo. Esa información que ellos usan, eso es confidencial y nosotros no tenemos acceso a ellos. Entonces, no sé cuál es el cómo data crédito. Uno puede llegar y decirle yo quiero que me haga un score que ya con la probabilidad de que una persona haga Ford en seis meses o siete meses o más. Entonces, ese tipo de scores se usan mucho para gente que no es cliente de Tendualksip, pero para gente que es cliente de Tendualksip, nosotros tenemos mucha más información de ellos. Entonces, cuánta plata tiene la cuenta de ahorros, cada cuánto la usan, qué tantas transacciones hacen al mes y demás. Eso nos permite estimar un poco cuánta plata tiene, cuánto le entra, cómo cuáles son sus ingresos. Entonces, ¿cuál es cómo su poder adquisitivo? Si tiene mil reales, no le van a dar una tarjeta de crédito por cien mil reales porque como que no hace sentido, ¿sí? Es un poco eso, el número de transacciones también te dice como que tanto el usar como el banco. Entonces, como que la idea es un poco que tan confiable es la información que tenemos. Si tú tienes en la cuenta de ahorros, no sé si en el precio sin usar nunca la tarjeta de esa cuenta de ahorros, las transacciones, no la gastes y demás, tal vez quiere decir que no es el banco principal. Entonces, esa información no se está diciendo mucho. Uno no lo usa tal cual así en el modelo, es como lo que uno espera, uno tiene como una intuición de que variables nos ayudan a predecir el problema que necesitamos como tal y las mete el modelo y uno espera que el modelo pues haga la decisión lógica que pues que hace sentido. Si alguien tiene mil reales, no quiero que molúmica no va a predecirse en mil. Tira que es un poco así, realmente son cosas muy estándares que hasta para nosotros no estamos muy seguros que son. O sea, mucho orgullo de crédito en Brasil tenemos a 5 euros de crédito que todos tienen proveedores distintos, pero que usan ellos ahí por detrás, la verdad, yo sé que ellos tienen fuente como al histórico crediticio anterior. Entonces, ellos mismos tienen un modelo machine learning que dice de cuántas veces ha hecho el porto, cuántos billetes ha tenido buenos. También, digamos, sé que acá en Colombia, o no sé si acá en Colombia, pero también a veces tienen como la información de cuántos, cuánta plata tiene ellos o cuántas tarjetas de crédito. Tienes en cuánto cupo y cosas así. Yo siento que parte del trabajo de machine learning es como pensar que variables me permiten predecir, digamos que muy bien el objetivo. Entonces, estamos hablando de crédito, pero cuando yo trabaja en RAPI, en cuánto se va a morar un pedido. Nosotros usamos mucho cuánto se demora el restaurante cocinar. Si el restaurante se demora cuánto es en promedio, pues yo no voy a decir que el auto se va a morar 20, porque no hace sentido. O cuánto se demora el RAPI tender usualmente en distancias, no sé, de un kilómetro o dos kilómetros de entregar. Eso nos permite como aproximar cuánto se va a morar la orden. Entonces, mucho del proceso de, como de Science, en donde yo he estado, es pensar el problema y qué variables me ayudan a predecir. Porque también, o sea, uno puede meter muchas variables, lo que llaman como, es como, hay muy coloquialmente sería como basura entra, basura sale. Yo puedo suponer que si está haciendo solo o no, pero eso no me está dando información al problema. Es eso, como pensar mucho en qué features uno usa para producir, que le ayuden a dar como, que tenga sentido con el problema que uno está modelando. Alejandro, pues lo que viene ahorita con los siguientes años, supongo yo que también representa un montón de nuevos desafíos, supongo yo también con el crecimiento de datos y de información que se ha generado en todos los sentidos al tener a la gente más conectada, más cerquita de la tecnología, pues eso suministra mayor flujo de información para todas las industrias. Y creo que eso es el insumo ideal para la disciplina en la que tú estás en cuanto a lo que viene. Creo que la pandemia disparó el tema y, por ejemplo, Nubo, que ahora es un banco que tú nos cuentas que digital, obviamente supongo que tendrá unos beneficios prestacionales en cuanto a que no hay oficinas y esos gastos de oficinas se ven reflejados en que yo tengo más beneficios como usuario con el manejo de dinero. Y como es algo completamente digital, pues la cantidad de usuarios que también se incrementó en pandemia, supongo yo que al estar más conectados la gente dice, no, pues yo necesito otra opción más virtual de mi banco, que él lo tenga más cerquita, ¿cómo ves la proyección de tu disciplina en los próximos años? Yo creo que para estar muchísimo más enfocado en quién maneja los datos, a quién hacen los modelos. Porque digamos, hoy por hoy, en los modelos, las empresas grandes tienen como sistemas automatizados. IBM tiene Watson y Watson es un súper modelo que entrenas con millones de datos de todas las industrias, entonces tú le contratas a Watson y dices, yo quiero que se me predica cuánto va a ser el precio de la Coca-Cola, cualquier ganador de mi negocio, cuánto va a ser, quién son los clientes que van a estar más activos, ¿sí? Eso, digamos que lo tienen automatizado. Amazon también tiene tipo de sus proyectos y más. El problema es que ellos tienen el modelo y tú le tienes que mandar los datos. Y de dónde vienen los datos es, o sea, para mí, cientista de datos como Machine Learning o demás, para cosas de industria, tomas de decisiones, los datos es el 90% del problema. Y entre mejores datos tú tienes, más estabilizados es el par de datos que tienen menos errores, que siempre llegan constantes, que no tienen ningún delay y demás. Es muchísimo más importante que el modelo. O sea, uno puede hacer una revisión lineal, digamos, en términos de, como de Accuracy. Entonces, una revisión lineal no se predice, digamos, el 70% de las predicciones son correctas, ¿sí? Uno hace un modelo Machine Learning más sofisticado, no sé, llega a un 80%. Después uno hace una red neuronal súper profunda y le da 85%. Entre más va avanzando entre la sofisticación del modelo, como que la ganancia es mucho menor, porque ya está en un nivel muy alto, ¿sí? Y lo que va a hacer toda la diferencia es las features. Si yo tengo features muy buenas que me explican súper bien el problema que estoy haciendo, el modelo va a ser mejor. Y hay casos, yo vi uno, tal vez el año pasado, de una competencia que hace Mercado Libre todos los años. La segunda persona que ganó hizo una regresión lineal, que podría ser el modelo más sencillo, la primera que ganó, o seguro millones de gentes usaron redes neuronales súper profundas. ¿Qué hace la diferencia? El malentendió el problema súper bien y le pasó al modelo, features que lo explicaban mucho. Y yo siento que ahí va a ir mucho más como la carta de cientista de datos es como proceso de millones de datos, básicamente, como algo que ellos sean estables. Eso de pronto suena muy trivial, pero en la práctica es súper difícil porque no tiene fuentes de datos de todas partes que tiene que sincronizar. Quiero tener todos los datos para hoy, para ayer, digamos, pero digamos una aplicación como Rappi, está aprendida todos los días. Los datos de ayer tengo datos a las 12 de la noche. ¿Cuánto se demora pasar de la aplicación hasta el lugar donde yo lo pulsar para hacer el modelo? Yo siento que va mucho más allá. Y de la otra parte de los datos, porque pensemos que los datos son como el insumo para el modelo. En la mitad está el entrenamiento y mi percepción es que el entrenamiento va a ser cada vez más automatizado, digamos que más estándar, si van a ir al corrimos nuevos, pero uno usualmente no programa el algoritmo, como desde cero, ya hay librerías de gente que lo hace, Google tiene una buenísima Amazon también tiene, entonces eso ahí cada vez va a ser como más rápido y esto la siguiente parte, ya tengo los datos, ya tengo el modelo entrenado y es como hago que él funcione con la aplicación. Y yo siento que esa parte también es súper complicada porque imagina, tú le estás haciendo un Google Machine, todos los días lo estás haciendo, no sé, cada segundo, me acordarán como mil peticiones por cada segundo. Eso es muchísimo y eso es darle como a un computador, si no le da refresh a la página web mil veces sobre 50 minutos, eso es muy costoso mantener, eso es bastante difícil y yo siento que para ahí es donde se va a ir más la industria, como procesos datos y como hago que el modelo funcione en la práctica. Bueno, eso, como de pronto pararse un poco, yo siento que ahí es donde va a ir como la mayoría de las empresas, como Rappi, como Nuancs y claro está usada Google, Facebook, Netflix, Amazon, ellos son los que están haciendo como el modelaje y los modelos de última generación, pero porque ellos tienen equipos dedicados, 100% investigación a Machine Learning, Facebook tiene un equipo de, sí, literal de investigación en AI que tiene profesores de NYU, de MIT y demás y son, es como académicos en la práctica y el trabajo de ellos es investigar cómo hacer modelos nuevos, cómo mantener las librerías y demás, pero eso lo usan un par de empresas y yo siento que, yo creo que en mi práctica me ha mostrado más eso, es un término usando tal vez algoritmos más simples, más fáciles de mantener, menos costosos y que la gente entienda. Bueno, tiene más gente que lo entienda. Es sorprendente ver, como tú mencionas también, que hay muchas nubes en la disciplina de conocimiento en las cuales tú interactúas asumiendo que ya hay unos principios y hay unas cosas que están funcionando y cómo articulas tú cosas nuevas para una solución, partiendo de librerías, de frameworks, de un montón de cosas que, pues, ya sobre esas uno utiliza recursos y construye algo nuevo y funcional, dejando también en manos de grandes servidores, compañías, información que fluye y uno queda como sin saber para dónde se irá, como uno confía en que los términos y condiciones del manejo de la información se cumplan, pero pues poco a poco tú nos contabas que los modelos van siendo más potentes, más sofisticados y asimismo digamos que la estrategia de todos estos gigantes de la tecnología de manejar información se va viendo cada vez más evidente con el paso de los años, cada vez tienen más poder sobre el dominio de los datos. Eso es algo que ya también los países están empezando a mirar y preocupados, empezando a legislar poco a poco en el flujo de información en donde se está condensando y centralizando cada vez más la información. Eso creo que es un tema también aparte para discutir bastante amplio y pues no quiero quitarte más tiempo y para terminar como aquí el ratico que nos estás regalando, me gustaría que nos regalaras un par de consejos tanto a estudiantes como a profesores en educación secundaria. ¿Qué les aconsejarías tú o qué, por ejemplo, en tu caso, que te hubiera gustado decir, oiga, en el colegio me hubiera gustado pronto haber visto algunas cositas de estas como para salir un poco listo, no tan novato, no tan buñuelo en ese tema, porque pues digamos que sabes la universidad y pues en tu caso creo que eres testigo fiel de que esto es a toda, competitivo, rápido, esta vaina crece a toda y obviamente entre más rápido tú absorbas todo este tipo de habilidades, pues también vas a desempeñarte mejor y la curva de aprendizaje pues va a ser más corta. ¿Qué cosas nos podrían servir en secundaria para abordar el tema de ciencias de datos? A mí, pues yo diría que aprender a programar es básico. Como dije, yo aprendí a programar por mi cuenta en mi colegio cuando yo estaba en clases de programación. Yo siento lo que pasa, digamos, algo que pasa mucho en los antes, de las primeras clases de programación, son súper enfocadas a algoritmos y demás y mucha gente que no le gusta, es tal vez encontrar algo que lo haga más amigado, digamos, en mi caso fue más aprender estadística y más, pero ¿por qué no aprender a hacer una página web, aprender a hacer un juego sencillo? En realidad eso no es tan difícil y eso puede atraer mucho más a los estudiantes a aprender eso y definitivamente si uno sabe programar, no puede trabajar con datos, no puede hacer machine learning, no puede hacer nada de eso, eso me hubiera gustado muchísimo. También lo otro que diría es, como no hay una carrera fija para irse por un lado de machine learning, yo creo que, como dije, tal vez al comienzo es una herramienta que muchas carreras van a terminar usando y es algo que no va a ganar, entonces es más irse por algo que le apasiona a uno y si quiere usar machine learning, pues ahí está la herramienta, úsela y aplíquelo a lo que quiera. No sé, a mí lo que me parece es que, porque yo soy muy teórico, me parece que es fundamental entender la matemática por detrás y pues me gusta mucho la matemática, entonces está bien, pero cosas muy básicas que, pues, muy básicas que yo nunca vi en el colegio, pero digamos una regresión lineal, una regresión lineal para hacer muchísimas cosas y yo siento que en el colegio tiene la matemática para poder aprender, bueno, ya más grande tal vez como 11, pero es una buena aproximación y la otra es tal vez como dar uno de las clases, un poco el enfoque de machine learning en economía, uno de redes general, uno lo es 100% enfocado a etnometría, pero uno va a una clase de machine learning, como que es el primer modelo que le dan y le permite a uno como ver como, wow, yo puedo hacer mucho con un modelo tan sencillo, yo puedo predecir a futuro, puedo predecir que van a ser las personas y demás, entonces es tal vez coger modelos fáciles que pueda entender uno con matemática desde el colegio y ver para qué una cantidad de cosas que van a hacer, no va a ser el mejor modelo, pero le dan como unidad de que es todo lo que uno puede llegar a hacer con machine learning hoy por hoy. y diría que es un poco eso, lo que pasa es que con la parte de uno programar puedo aprender, yo creo que a cualquiera edad y no es muy complicado, la parte matemática es uno de los más sofisticados, entonces ahí es cómo usar modelos sencillos para mostrar qué puede llegar a hacer con ellos. Sí, Alejandro, muchas gracias. Y por eso un poco ahí la reglación general. Agradecerte tu tiempo, creo que nos vamos también con unas ideas muy claras, generalmente también en los colegios del tema de programación, hay unos que no lo habían abordado, otros lo están abordando, otros ya van muy avanzados, creo que un aspecto clave es empezar a fusionar fácilmente lo que ya se ha trabajado en programación con manejos de datos, cómo empezar con, bueno, cómo mezclo Excel con scripts, con macros, cómo manejo estos datos, qué tipo son, empezar a revisar como la lógica de manejo de datos para después empezar a incorporar algo un poco más formal de un modelo por medio de R, de Python, y hay colegios que están entrenando en Python, cómo se lee un CSV, venga cómo desgloso esos datos y los categorizo, cómo hago una regresión lineal dentro de ese algoritmo y saco alguna conclusión. Digamos que todo ese tipo de cosas son las que también tenemos como propósito en este espacio de grabaciones para el grupo TEP, para el gimnasio campestre. Vamos a ir poco a poco trayendo más invitados a este espacio como Alejandro, que es nuestro primer invitado en una secuencia que tenemos planeada de Machine Learning. Esperamos de pronto poder contar contigo más adelante si tienes el tiempo de hacer una grabación con más pares académicos como tú, haciendo de pronto un reto sencillito de un algoritmo que no tarde más de cinco minutos y mirar como una conversación así divertida de lo que puede llegar a ser el futuro de estos jóvenes que hoy en día están mirando la ciencia de datos como algo muy complicado en hacer, pero que realmente es la realidad a la que se van a enfrentar y que también es hasta chévere y divertido empezar a entender cómo funciona todo lo que está aparentemente mágico tras un bloque de inteligencia artificial. Entonces, todo este tipo de conversaciones nos ayudan a aterrizar conceptos, a verlos un poco más reales en la práctica. Y pues Alejandro, gracias a ti que nos compartes un poco de tu experiencia, podemos ver que es un camino bastante interesante y que la matemática que están viendo estos pelados si va a servir de algo en algún día, bien sea al tema que se enfrenten. En el caso tuyo, estás ahorita en el mundo financiero y lo conectas a una economía, pero pues hay otros que se irán por el lado de biología, hay otros que se irán por el lado de leyes, hay otros, ¿cierto? Y en todos esos campos vemos la inteligencia artificial, machine learning operando al 100%, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, en todas partes. Y yo creo que en donde tienes desarrollos como más interesantes en medicina, lo usamos un montón, lo que dijiste, en leyes para, me acuerdo, donde traje una vez que ya como automatizamos la lectura de contratos y ver cómo están las partes claves y detectamos cómo, dónde están los pasivos letales. Y además, el análisis de texto, en vez de tener a alguien leyendo el contrato, ¿por qué no hacemos que un algoritmo, un robot, lo esté leyendo y encuentre? Sí, o sea, aplicaciones hay por todo lado, ¿verdad? Por eso fue un poco lo que digo, es una herramienta que todo el mundo va a tener que aprender a usar, definitivamente. De pronto no programar, pero entender cómo usar ellos y entender los resultados que dan. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el espacio que nos das, nos mantenemos en contacto, si alguien de pronto que nos va a ver en este webinar en vivo, porque lo vamos a decorar un poco más y lo vamos a poner en transmisión, si alguien de pronto te quiere escribir o quiere contactarse o se podría de pronto que, pues a nivel de comunidad, de pronto un profesor, un directivo, alguien tiene alguna duda chiquita, ¿te podría escribir algún correo o alguna red social o algo? Sí, claro, pues en LinkedIn, como tú hiciste, sin ningún problema, sí, creo que es lo más fácil en lugar de dar mi email y más, me pueden escribir por ahí y yo contesto. Listo, gracias Alejandro, eres muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Vale, vale, chao. Chao Carlos. Bueno, él fue Alejandro Andrade, quien nos estuvo acompañando en esta primera entrevista con especialistas en ciencias de datos. Vamos a dejarles entonces aquí un par de recursos que nos pueden servir para empezar a abordar el tema de Machine Learning en Educación K-12 y les agradecemos a ustedes por participar en este espacio. Chao, chao. El Conquer Consortium es un no-profit organización dedicado a thinking about how technology can transform learning for science, math, and engineering. We're really entering an age of data. Today, data are everywhere. Having the skill to interpret and make meaning from data is becoming a necessity to understand the world around us. The problem is that we don't have enough people to work with those data. From middle school and high school, these kids should be working with data in every subject that they study, so that they develop an intuition about data. We hope that one of the solutions to this problem will be software that we're developing currently called the Common Online Data Analysis Platform, or CODAP for short. CODAP is a tool for students to explore data. The interface and the simple and quick way that visualizations can be generated encourage people to follow their curiosity. It makes analyzing data more accessible to students and more engaging for everyone. You take a text file that's on your desktop, and you drag it into the browser window, and boom, your data appears in a table. We're working with several partners to expand the way CODAP can work with various forms of data. One of our partners is the Minnesota Population Center, and they have very interesting data that's oriented to geographic areas. Another group we've worked with at the Education Development Center, they have a project called Ocean Tracks. When we took the Ocean Tracks track selector from their website, and we put it into CODAP, now you have this big, long list of sea animals, and that data flows into a map, into a table, into graphs, and you get to play with them. Inquiry Space was another Concord Consortium project that pushed CODAP to better support data generated by simulations or from sensors in real time for hands-on experiments. It draws students in. Uniformly, you see an excitement that they've never had this kind of tool to use before. We imagine CODAP is a resource not just for students, but for people who are developing projects. The more projects we can get involved with CODAP, the more we can leverage the work that we're doing. CODAP is a tool that will help achieve data literacy for all and increase the flow of data-ready students to enter the professional ranks of data scientists. Data are everywhere, and data are going to be key to solving so many problems. So CODAP is about helping to bring that about as quickly and as meaningfully as possible. I'd like to introduce Machine Learning for Kids, a free tool to help school children learn about artificial intelligence and machine learning by letting them make things with it. I'm going to share some projects that I've seen school classes make with the tool, and I'm going to talk a bit about what I saw them learn from doing it. Now first, in case you've not seen this before, this is Scratch, and it's used around the world to teach kids about coding. Programming concepts are represented as colourful blocks on a palette, and kids drag them onto a canvas and snap them together to make their programs. And it gives them a really friendly and accessible sandbox for them to experiment and learn in. Now, Machine Learning for Kids extends Scratch. It adds some additional blocks to the Scratch palette that lets children use Machine Learning technologies in their own Scratch projects. Let me show you what I mean. This is a project that was made by a class in a local primary school, and they were learning about how things like Amazon's Alexa work by making a virtual one for themselves. So in this project, they were going to train in AI to recognise the meaning of simple commands. Now, the first lesson they learned was, you know, what are the main stages of a machine learning project? 1. Collecting training examples. 2. Using those examples to train a machine learning model. And then 3. Making something with that machine learning model. So first, collecting examples. They created buckets for each of the commands that they wanted to train the computer to be able to recognise. So for this project, they wanted to create an assistant, something that could turn a couple of devices on and off, a lamp and a fan. So once they created these buckets, they filled them with examples of how they'd give each of those commands. So to train the computer to be able to recognise the command fan on, they would type in things like, please turn the fan on, I'd like the fan on, it's too hot in here, can we get some air in here, and so on and so on. Now some of the kids who are maybe a bit slower at typing would come up with 5 or 6 examples in each of their training buckets. Some of the kids who are a bit faster at typing would come up with a dozen or so examples, a bit more like this. But either way, they were each coming up with their own set of examples to train their own machine learning model. Next, once they'd done that, it was time to make something with it in Scratch. Their machine learning model automatically gets imported into the Scratch toolbox, and it's represented as this new set of blocks. So for example, they've now got a new block that they could give some text to, and that block would use the machine learning model that they trained, and use that to recognise which of the commands they taught it to recognise that text probably was. Now these new blocks, combined with what the children already learn and already know about Scratch, means they could make all sorts of new and exciting projects. So for example, they could make this, a virtual assistant that can respond to their commands, commands given in natural language however they're phrased. And by making something like this, suddenly Amazon's Alexa isn't just this sort of magic black box to them anymore. Having made a simplified version for themselves, it's something that they've started to understand. A 99 year old, Proverbs – Slaughter A 100 year old, Proverbs Comptor Ron Elder A 100 СТ